Tanto tiempo. Oigo desde tu casa los aplausos, ¿verdad? Sí, sí. Tengo unos vecinos muy activos. Muy contundentes. Sí. Llevan diez minutos antes de las ocho. O sea, que ellos ya hacen su precalentamiento y tal. Y perturban un poco mi lectura, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues estoy con los auriculares y eso. Perfecto. Eso te comentaba, que realmente era una ocasión perfecta para el tiempo y para tomar cierta perspectiva. Pero no creo que lo estemos haciendo del todo, ¿verdad? Entre otras cosas porque hay una avalancha brutal de eventos. Hemos traído el estrés a lo digital, ¿no? A lo virtual. Yo pensé que, por supuesto que estoy a favor de que haya actividades de este tipo en línea, pero es como si nos hubiera dado un telele, ¿no? Con tal de no estar tranquilos solos en casa. Sí, bueno, la psicosis de estar ocupados, ¿no? De tener algún cometido, por mí absurdo que sea. Por mí absurdo que sea. Pero sí, sí, claro. Es que el reposo y el silencio y el focalizar es un acto de revolución. Yo creo que ni el mismo virus puede traer eso. Pues vamos a compartir con Paco, con el niño de Elche, una hora de conversación en torno a la poesía, puesto que hoy es el 21 de marzo del Día Mundial de la Poesía según la UNESCO y también el Día de San Juan de la Cruz, el Día del Patrón de todos los poetas. Me imagino que disfrutas, además de la fiesta que hay ahí fuera, de la poesía mística. No sé por qué me ha dado a mí por sacarte a San Juan hoy. Sí, sobre todo en los últimos tiempos de mi vida es la poesía que más leo. No sé. Bueno, ahora mismo, mira, si he hecho un poco la vista a los libros que me rodean, pues bueno, me puedo encontrar la Biblia, me puedo encontrar un libro de Thomas Merton, también me puedo encontrar un libro de Piñero, Antonio Piñero, no sé si conocéis, un gran estudio sobre los evangelios, pero bueno, también otro libro de Ernesto Cardenal, tengo por aquí. Bueno, sí, son textos y San Juan, por supuesto, San Teresa son los primeros que uno siempre empieza leyendo y yo creo que son los últimos que uno termina leyendo cuando hablamos de poesía mística. Recientemente fallecido Ernesto Cardenal, por desgracia, he visto en una entrevista que sí que has tenido... estabas trabajando sobre el cántico cósmico, ¿puede ser? Sí, llevo tiempo trabajando sobre mí, aquí justo lo tengo, sí, ¿no? Este es esta edición de Trota tan maravillosa. Sí, llevo años, años reescribiéndolo, releyéndolo, no sé cuándo llegará el momento de abordarlo, aunque es un libro que me ha marcado, lógicamente, y que es un libro que gracias a su lectura se podía hacer incluso otros proyectos, ¿no? Pero concretamente con este libro espero hacer algo no muy tarde, o sea que es una especie de Biblia que es muy difícil abordar y contra más te sumerges en ella, pues más difícil te supone el cómo abordarla, ¿no? Y ahí en esas estamos, pero sí, sí, sí. Tengo ya maquetas y esbozos de hace un tiempo. Ya lo has hecho con otro poeta que nos regala poemas Río de esa envergadura, como Quique Falcón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, bueno, la marcha de 150 millones de falcones, hijo, ¿no? De este libro, entre otros. Por eso, compartimos trilogía espiritual, porque para mí Richman, Quique y Orihuela son un poco, pues, el Espíritu Santo, Dios y la Virgen María en la poesía. Sí, la verdad que es una especie de Santa Trinidad muy interesante. Claro, para mí cuando llegué a los encuentros de Voces del Extremo fue algo, fue revelador, ¿no? Encontrarme a estos tres personajes. A Richman no me lo encontré en Voces del Extremo, pero sí en los encuentros que después hicimos Antonio y yo cuando yo vivía en Sevilla, ¿no? Y esos encuentros que me unían a Jorge y me seguían uniendo. Y Falcón sí me lo encontré, ¿no? En ese encuentro de Voces del Extremo. Es curioso cuando se habla de poesía contemporánea y se dice que hay tal vez una ausencia de grandes nombres, como pudo ser el de Juan Ramón Jiménez, pero es que, claro, se nos olvida estos personajes que tal vez no están validados por el establishment poético, pero que por supuestísimo que tienen una increíble altura poética, ¿no? En ese sentido, gracias a Alberto García Teresa por defender siempre la poesía de la conciencia crítica. Sí, 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 sí. Eso ya pertenece más al territorio de lo que planteas, al territorio de la política y, por supuesto, que aparte son seres que se han enfrentado a ese mundo tan perverso de la cultura oficial, ¿no? Y, claro, hay ahí verdaderos cancerberos entrenadísimos, ¿no? García Montero, ¿no? Benjamin Prado y toda esta gente, ¿no? Y, claro, sobre todo, más allá de las cuestiones políticas, yo siempre, pues, hago un alegato a la belleza. O sea, es que la poesía de la conciencia crítica de estos seres mantiene una belleza que la poesía oficial del Estado, pues, no mantiene. Si fuese bella, pues, bienvenida fuese, pero es que son realmente... Dejan mucho que desear, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que esta mañana estábamos hablando de Juan Ramón Jiménez en un taller. Hablábamos de Lírica de una Atlántida, esa última etapa de Juan Ramón tan increíble, ¿no? Tan fecunda, pero que en España recibió más palos que otra cosa porque, bueno, por la personalidad extraña, porque estaba en el exilio, por lo que fuera, el propio Jaime Gil de Viedma decía que era un poeta menor, ¿no? Vamos a hablar de cosas bonitas hoy, ya que estamos confinados, no vamos a hablar de esas cloacas que has mencionado, que efectivamente existen, sin ninguna duda, pero por convocar otra vez a Juan Ramón Jiménez, me imagino que lo has leído y que tendrás alguna preferencia entre los diferentes Juan Ramones. Pues, mira, a mí el Juan Ramón el Juan Ramón que me cambió la forma de acercarme a él fue este Tochaco, no tanto su poesía, aunque él su poesía siempre le sumaba en todo lo que escribía, pero esto, la guerra en España, ¿no? Esta gran edición, que además la puede comprar ahí en la fundación, que es un Tochaco increíble, lo tengo que tener por ahí. Eso me cambió totalmente mi actitud ante la figura de Juan Ramón Jiménez. Sí, sí. Al principio yo recuerdo, ¿no?, cuando yo viajaba a Moguer, claro, y me relacionaba con la posibilidad de la conciencia crítica, ¿no?, con todo mi prejuicio sobre su sentido político y después veía que reivindicaban a Juan Ramón Jiménez, una cosa que no me encajaba por mis residuos comunistoides, ¿no?, y perjuiciosos de la lucha de clases. Y de repente entendí, claro, que el espíritu de Juan Ramón, pues se encajaba muy bien con todo lo que se puede reivindicar desde ahí. Y ese libro de la guerra de España fue, ¡guau!, fue revelador, fue revelador. Me costó, me costó abordarlo porque es un enorme ejemplar, pero eso fue lo que más me gustó, lógicamente, pues su poesía, pues hay poesías que me gustan más, otras que me gustan menos, pero sí como obra esa fue la que más me desplazó. Cuesta mucho acercarse a la buena poesía porque nos la han enseñado muy mal, eso es una cosa endémica, ¿no? Siempre, curiosamente, cuando se habla de un autor generalmente en los años escolares nos acercan sus peores obras, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Si quisiéramos hundir al poesía. Y a la poesía, a los dos. Me sorprende maravillosamente que tengas este conocimiento de la poesía, pero ¿algún secreto tienes que guardar para haber podido leer tanto y tan bien? Porque no es sencillo realmente, ¿no? Bueno, no sé, yo siempre tengo la sensación de que leo mucho menos de lo que debería. Eso es mi cruz, la cruz que llevo conmigo. Y si he sabido leer algo de una forma acertada es porque me rodeo de gente que ya ha hecho ese trabajo por mí y que sabe guiarme de una forma muy fiel. La verdad que, bueno, siempre la gente que no venimos del mundo académico, pues tenemos muchísimas lagunas, ¿no? A la hora de ordenar nuestras lecturas y nuestro aprendizaje, ¿no? Pero gracias a toda la gente que me rodea y las lecturas que voy haciendo, pues me van un poco llevando por un camino un poquito más cómodo a la hora de aprender y de tener una lectura un poco más ordenada. La poesía, cualquiera que haya seguido mínimamente tu obra, se da cuenta de que te ha acompañado siempre en muchos planos, ¿no? Pero por un lado el cuidado de los textos, el trabajo con determinadas fórmulas lingüísticas que están manipuladas. O sea, yo lo que veo en general es una atención muy especial a la cuestión del lenguaje, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es para ti la parte lírica, que es para ti como cantante y que es para ti también como libre pensador. Permítame que le llame así. Bueno, es que esta cosa de leer, sí, pues tener un... pues tener ese aprendizaje del que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues esa cosa de ir apoyándote en personas que te van guiando, ¿no? Esta especie de guías espirituales incluso, pero también hay una parte que se queda a la explicación, ¿no? Que bueno, tú lo vas leyendo y eso te lleva a un territorio que a priori no te habías planteado y te sirve para poner en pie una serie de discursos. Yo siempre que leo intento... no tanto... antes intentaba encontrar discursos que apoyaran pues unas ciertas tesis, ahora son más pues la necesidad de apoyar, diríamos, discursos que necesito entablar para comunicar algo en concreto. Lo que pasa es que, claro, contra más se va desarrollando la particularidad de mi propuesta, en un sentido más experimental, pues claro, el proceso es mucho más paradójico, más complejo, más cambiante y eso también lo hace más, diríamos, más apasionante, ¿no? Pero sobre todo es a la hora de leer, es leer, releer, repensar, darle mil vueltas a eso y siempre conectar esa lectura con otras cuestiones. Si la lectura por sí no... Defines una lectura profesional, porque claro, hay una lectura como entretenimiento, que es la que se viene practicando, pero la... y curiosamente yo creo que la poesía, nos lo decía hace poco un invitado al ciclo de lírica, que la poesía en realidad nos enseña a leer, porque sirve verdaderamente para hacer... no puedes leer de forma superficial un poema, ¿verdad? Yo no recomiendo, aunque bueno, hay poesía, como diría Joseph Pla, para tomar el té, ¿no? Que eso decía de Jacinto Benavente, bueno, de su literatura, pues un poco así. Todas tienen su cometido. Yo no leo en ese sentido de ocioso, ¿no? Porque claro, las líneas que separan el ocio del trabajo, de lo laboral, de la pasión, del cometido, todo eso, la verdad que no he sabido aún delimitarlo muy bien. Entonces, bueno, cuando me sumo, yo siempre leo cosas que sé que me van a llevar a un territorio de desplazamiento y que me van a enseñar otras coordenadas, ¿no? Yo creo que tienes además la intuición del creador, ¿no? El olfato del creador, porque he leído también que estás leyendo a Orihuela, perdón, a Orihuela, a Escotado, otro de los dos. Ah, sí, sí, Escotado. Antonio es un escritor que aparte que lo conozco personalmente y me llevo muy bien con él y compartimos muy buenas veladas. Aparte es un escritor que me interesa muchísimo. Primero porque es un escritor que no ha tenido miedo en cambiar de opinión. Eso para mí siempre es un valor en alza, ¿no? Después los temas que ha tocado o seguir tocando me parecen que son temas cruciales y trascendentales para el pensamiento del ser humano. Y después tiene una poesía que a mí me gusta mucho. O sea, yo creo que tiene una retórica que me parece que es muy gustosa a la hora de leer. Hay cosas más, otras cosas menos, pero me sigue pareciendo cercano a según qué textos suyos a lo bonito, ¿no? Y eso me parece interesante. Hay mucha gente que no comparte esto, lógicamente, ¿no? Pero yo le he encontrado ese punto de belleza a la literatura de Escotado, más allá de sus entrevistas y de sus declaraciones, que una estoy mal de acuerdo, otras menos, pero me parece un tipo que aparte he podido conectarlo con corrientes filosóficas muy diferenciadas, ¿no? Y eso es una cosa que me ayuda también a superar prejuicios a la relación de cualquier escritor, ¿no? Y con Antonio es apabullante su conocimiento de según qué cuestiones y tenerlo ahí como amigo es un honor siempre, sí. Vaya nuestro abrazo para el viejo, cómo no. Sí. Y ¿nunca te has animado a practicar la escritura poética activamente? Bueno, he publicado, me han publicado dos libros, ¿no? Uno que se titulaba No comparto los postres. Los dos libros están publicados por Banda Aparte Ediciones. No comparto los postres es una invitación de la editorial, la cual, pues bueno, hago un mejunje de conversaciones con Pedro Germero, con Marcárcel Medina, Marina Garcés, sobre diferentes cuestiones, diferentes temas, y después ahí también, pues diríamos, vomito una serie de poética, que bueno, que va desde el flamenco, la política, hasta la parte de la infancia, que es con la que yo me quedaría de ese libro. Es el que me ayudó un poco a escarbar en mis miserias. Después me han editado otro libro, que es muy pequeñito, que se llama Morbo legítimo, que yo lo tenía escrito. Son unos textos que sí que respiran un poco más pequeños relatos y frases que respiran desde una perspectiva espiritual, desde el haiku, diríamos, pero que no son haikus, y que son textos que no estaban escritos para ser publicados, pero que bueno, que ellos me preguntaron y me animé, ya me saqué unas cuantas lacras y me animé a publicarlo. Y la verdad es que me cuesta mucho escribir poesía, diríamos. Me gusta más escribir, ahora estoy más leyendo todo lo que leo, es más ensayo con un sentido poético, relatos con un sentido poético, y desde ahí estoy contando más la poesía que la poesía más convencional, aunque sigo leyendo poesía convencional, pero menos, últimamente menos. Entonces, bueno, ahora mismo, pues como mis lecturas son las que son, pues claro, mis atenciones son las que son. Sí, conocía los libros, pero claro, me llama la atención que los consideres poemas. Yo me refería sobre todo a la escritura poética discursiva, digamos, ¿no? Para ti, claro, en tanto cual discursos poéticos sí te parecen una escritura poética. Sí, para mí es eso, bueno, es el aprendizaje que tenemos de Cardenal, de Pau, o no de yo qué sé, de tantos otros, ¿no? Claro. Oye, y viendo todos los proyectos que abanderas, ¿no? Esquirla, Fuerza Nueva, yo me pregunto siempre si es una cuestión de hiperactividad o una cuestión de indagación, o... ¿Qué es lo que te lleva a generar tantos ejércitos diferentes? El miedo a la muerte. Sí, el miedo a la muerte, sí. Eso es lo que me lleva a estar constantemente haciendo cosas. No entiendo. ¿Por qué, a colación de eso mismo, por qué crees que perdemos tanto el tiempo? Bueno, porque... Primero porque no tenemos conciencia de lo que supone el tiempo, ¿no? También para perderlo tienes que tenerlo, ¿no? Y ahí eso, siempre estamos en esa paradoja. Yo creo que es una cosa inevitable perder el tiempo. Sí, aunque bueno, yo recuerdo un poema de Ramón Andrés que nos hablaba precisamente de eso, de que el tiempo nunca se pierde, ¿no? Entonces, bueno, en esa dicotomía nos seguimos moviendo. No sé realmente cuánto tiempo perdemos o cuánto dejamos de ganar o cuánto ganamos, la verdad. O sea, sí. Yo, como te he dicho antes, yo tengo la noción y la intuición de que yo pierdo bastante el tiempo, sin duda alguna. Bueno, pero... O no lo aprovecho como debería aprovecharlo. Sí, eso me interesa la pregunta porque efectivamente aquellos que hacéis tantas cosas como tú también soleís tener esa sensación porque siempre se puede hacer más. pero me refiero sobre todo... Dicen de ti que eres una persona llena de ideas y te quería preguntar en ese sentido ¿qué es una idea? Ah, muy buena pregunta. Si no vamos al sentido... etimológico ni nada, ¿no? Sí, no, más al sentido niño de Elche. Para mí una idea es encontrarle sentido a la vida. Sí, sí. Porque una idea me lleva a eso, a seguir leyendo, a estudiar, a experimentar, a encontrarme con gentes que antes no me había encontrado. Sí, a todo eso, a experimentar. Entonces una idea para mí... Cuando nace una idea para mí es lo más cercano a lo que los mésticos llamarían la llamada de Dios, ¿no? Para mí es cuando aparece la idea, esa iluminación, es cuando se abre un nuevo camino, un nuevo mundo de experiencias anteriormente nada pensadas y que te pueden llevar hacia un territorio fascinante, ¿no? Entonces cada vez que tengo una idea no me pongo nervioso porque la idea sea buena o mala no está en esos códigos, sino porque sé que me va a llevar a un territorio fascinante de experimentación y de encuentros, ¿no? Para mí eso supone el mundo de las ideas. Sí. ¿Te consideras a ti mismo cantante o más bien disfrutador de estas ideas? Porque está claro que cualquiera que lea algunas entrevistas contigo superas el interés por la música. Tu interés es más global, yo creo, ¿no? Sí, la verdad es que el término cantante cada vez me gusta menos. No tanto por el término, sino por la gente que profesa ese término. Por lo tanto, me interesa a mí el sonido, la música o la voz o las voces. Me interesa en un contexto social, político y no me interesan tanto poco por un alarde estético. Siempre por eso lo discursivo, el pensamiento y todo eso acompañó la experimentación es en lo que se basa mi forma de estar en el mundo. Sí. Dices que no entiendes tu éxito. Bueno, si es que se puede llamar éxito porque hoy en día éxito, yo qué sé, es poder comer y dedicarte a lo que te gusta. Eso sí es un éxito. Sí, pero un éxito, claro, relativo según con qué lo compares. Claro, sin duda. Pero bueno, sí, probablemente más que fama lo que nos interesa es el reconocimiento que te puede llevar efectivamente a vivir de tu trabajo, ¿no? Que es lo que llevas haciendo en realidad toda la vida. Entonces, pero es verdad que escuchándote no puede uno evitar compararte con otro tipo de discursos y con otro tipo de propuestas en el mundo de la música y darse cuenta de que estamos hablando de razas diferentes, como si vinieras de un planeta distinto, ¿no? No sé si tú sientes esa soledad o bueno, o la vas llevando. No me siento solo ni me siento un incomprendido al revés. Me siento una persona que eso que no es falsa humildad sino que mi propuesta hace unos años hubiese sido impensable que se hubiese encajado en el panorama cultural español, ¿no? Por lo que supone el panorama cultural español. Por lo tanto, me siento muy dichoso que haya gente que haya encontrado un eco en las propuestas, en las diferentes propuestas. ¿Qué hago? Es verdad que el mundo de la música tiene sus intereses en los cuales yo no me siento tan reflejado por eso leo, por eso tengo más libros que discos y por eso tengo más amigos en el mundo de la literatura que seguramente en el mundo de la música o cosas así. pero los iguales como diría Juan Amo Jiménez no tienen nada que ver con la disciplina que uno desarrolla, ¿no? Respiran desde otros códigos, ¿no? Y entonces yo eso lo tuve claro desde el principio y por eso he experimentado con gente de diferentes mundos que al final no están tan separados los unos de los otros y que puedes encontrar a tu prójimo mucho más cerca de lo que uno pensaba. y verdad que el mundo de la música pues sí, hay veces que he hecho en falta pues bueno, la carencia de otros mundos, ¿no? Pero bueno, es que son diferentes formas de estar en el mundo, ¿no? Claro. ¿Ex cantante entonces como ex flamenco? Ex flamenco sí y ex cantante voy de camino. Voy de camino. Voy de camino, sí, sí. Cuéntanos qué es ser ex flamenco. Bueno, es una cosa muy sencilla, es como ser ex fontanero o ser de una pareja. Pues haber pasado por un territorio y haber dejado ese espacio pero llevas contigo una serie de residuos, diríamos, o de ruinas de esa relación, ¿no? Que ya están adquiridas en tu piel y que pertenecen a tu lógica de relación, ¿no? Y de estar. Por lo tanto, yo lógicamente he estado en el mundo del flamenco, me he relacionado de una forma radical con el mundo del flamenco, pero entendí en un momento dado que el mundo del flamenco como fenómeno social y político pues no me servía para contar según qué cuestiones, ¿no? Entonces, me fui desplazando de los márgenes que se suponen que se hacen porque tampoco sabemos realmente que suponen esos márgenes, pero dentro de esa intuición pues uno se va apartando desde lo nuclear y va pues, bueno, creando otras realidades, ¿no? Vamos a dar, aprovechando este formato que tenemos que usar por obligación, pero que nos está dando muchas alegrías, que es la plataforma online, vamos a dar acceso a algunas personas que te quieren preguntar tus inquietudes. Nos dice Jorge Martínez, que es una locura contar contigo, la verdad es que lo es y la pregunta es, la pregunta es, ¿tuviste algún problema o te querían llevar a la hoguera por el proyecto Fuerza Nueva y en concreto por vuestra versión del himno El novio de la muerte? Dice, me recordaste a Gainsbourg cuando hizo esa versión reggae de la marsellesa. Dice, ¿qué digo? Eres el Gainsbourg del castellano. Más que será yo escribir como escribía Gainsbourg y la dicción que tenía Gainsbourg. Gainsbourg yo lo escuché mucho cuando hice el disco de Voces del Extremo en el 2015, el disco basándose en la presencia de la conciencia crítica y en esos procesos apareció Gainsbourg, algunas canciones que ahora he recuperado para el proyecto que estoy haciendo para Reina Sofía que se estrenará este año, pues una de las canciones de Gainsbourg está siendo como la referencia muy clara. Bueno, sí, lo de la hoguera es que es algo tan habitual y con ese disco pues más aún. Han llevado varias, realmente. Sí, bueno, podríamos hablar del novio de la muerte pero podríamos hablar de la canción para los obreros de la SEA, de The Board u otras canciones que bueno, que no sé, mucha gente no sé si no ha entendido o no ha querido entender porque claro, lo que hablábamos antes, el cambiar de opinión es algo bastante difícil, romper tus castillos de cristal de repente es algo traumático, ¿no? Bueno, pero yo tengo la sensación de que eres signífugo porque te he intentado quemar en varias ocasiones y aquí está. Sí, sí, lo seguirán intentando y algún día lo conseguirán y si no lo consiguiera yo lo conseguirá la muerte, o sea que es que descansen tranquilos que solo hay que esperar solamente hay que esperar pues tiene muy poca paciencia eso es verdad dice Mauricio Parisi ¿cuáles son los poetas contemporáneos predirectos que te gustar y a quienes te gustaría trasladar a tu música? Bueno, antes hemos hablado de Ernesto Cardenal sin duda alguna claro, yo ahora ya no trabajo algunas veces pues en muchos de los proyectos trabajo con pues digamos con pequeños extractos de otros escritores o poetas hoy por ejemplo estaba leyendo pues a Marquez de Sade que lo utilizaré solamente para para otro proyecto a Baudelaire o Cirlot estaba leyendo también pero por otro poeta que me gusta mucho Zurita me gusta muchísimo y siempre tengo la intuición la necesidad de hacer algo con él pero bueno de lo que estoy leyendo últimamente pues lo abordo de una forma u otra Pavese con los diarios de Pavese que son muy extensos bueno siempre hay textos así que y poetas o o estratos no tanto el poeta en sí porque claro el poeta puede ser muy muy irregular pero según lo que quiera contar me apoyo en muchísimos ¿no? pero sí bueno de esos de estos contemporáneos Zurita Cardenal Merton también hay un proyecto que ahí estoy dándole vueltas llevo ya años y seguramente caerá algo de él pero bueno sí siempre siempre que bien algunos de esos nombres Miguel Sánchez Santa María que es un es el ganador de un premio que hemos llevado hace poco en Instagram nos pregunta si te dedicas exclusivamente a tu producción artística claro desde su juventud le interesa esa pregunta sí 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 pero que no la tome como algo habitual yo siempre me he dedicado a esta cosa del cantar ahora más al arte pero sí esta cosa siempre me he dedicado a ello y lo que pasa es que nunca pensé que me podía dedicar de una forma más o menos relajada y sobre todo con mis proyectos nunca 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 llegué a pensarlo no es falsa humildad en el año 2013 2014 yo estaba aún en el tablao de flamenco en Sevilla y yo ya me había colocado espiritualmente hablando en dedicarme al tablao tener mil euros de jornal y de vez en cuando que me dejaran salir para hacer por las mañanas mis encuentros con los performateros y con los teatreros de Sevilla con la gente de la danza ahí me coloqué un tiempo y ahí entendí que va a ser mi devenir en el mundo pero por suerte hubo gente muy muy benévola en el mundo que me que me ayudó a a estar en otro lado y en eso estamos yo tenía tenía por aquí apuntado también porque siempre tienes una propuesta escénica además de la propuesta musical has hablado ahora de los de los performanteros y qué es lo que te lleva qué es lo que te conduce siempre a a ver la música como algo que tiene una puesta en escena sí porque entiendo que el sonido no es todo que hay los discursos políticos también incluso y también y de representación de lo que supone el teatro la performance el cuerpo hay cosas que la música no puede no puede abordar y que hay que abordarlo desde otro ámbito las luces el espacio la arquitectura todo eso nos ayuda el arte plástico eso me ayuda a ampliar el discurso y a a complejizarlo o a simplificarlo dependiendo sí claro las posibilidades que se te abren son infinitas pero me imagino que tiene que ser un subidón trabajar por ejemplo con Israel Galván ¿no? con esta desde tu mentalidad trabajar con los grandes es está muy bien ¿no? sí eso es una de las grandes suertes que que tengo sí sí el trabajar con con gente que es crucial para entender las prácticas artísticas de de nuestro de nuestro tiempo ¿no? Galván o ahora Angélica Lidl también ¿no? entonces claro son gente que te marca muy a fuego entonces claro no puedes si te lo tomas en serio después de trabajar con ellos no puedes ser el mismo claro eso para mí es crucial en la práctica artística no ser el mismo cada vez que uno termina o aborda un proyecto ¿acontece eso por por afinidad pura? o sea ¿qué es lo que que te conduce hasta Angélica Lidl por ejemplo? bueno Angélica me conoció precisamente en un espectáculo de Irreal Galván la fiesta ella me vio actuar en los datos del canal y bueno ella como trabajadora de los códigos del teatro pues necesita según qué personajes en según obra ¿no? y entendió para la obra sobre la muerte de su madre que su madre que escuchaba algo de flamenco y bueno ella pues entendió de que mi figura era importante mi sonido y mi forma de estar en el escenario era importante y nada me invitó y fue muy bueno es una de mis grandes experiencias en últimos tiempos no solamente por el trabajo en sí que hago con Angélica en el escenario sino por todo el mundo de las conversaciones lecturas que compartimos reflexiones Angélica es un ser de los cuales de los últimos tiempos de los que yo más estoy aprendiendo a marchas forzadas y ahora todo lo que abordo o planteo pues de una forma u otra está atravesado por su por su pensamiento es un universo fascinante sin ninguna duda y yo no sé qué está pasando en España para que de repente el premio nacional de literatura se lo den a quien se lo han dado o que por ejemplo sea premio nacional de dramaturgia de teatro Angélica Lidl realmente siempre hablamos de que tenemos un tratamiento de la cultura pues un poco no de muy alta mira pero pero fíjate que que como aciertan por error de repente las instituciones sí de vez en cuando son imperfectas también desde su mirada a mí que gane el anagrama vale pero que que de repente tengamos una premio nacional que tiene un discurso contra el sistema de forma directa y descarada me me hace sonreír me da esperanzas sí después la realidad es otra porque Angélica pues no actúa en España prácticamente entonces bueno no sabríamos eso es lo que se me había olvidado efectivamente claro entonces Galván pasa igual o sea Galván en España actúa muy poco muy 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 poco sí o sea yo he visto sí sí verdaderas barbaridades a relación del trabajo de ellos y de tantos otros tenemos a Raval fuera de España también bueno a Raval siempre dice esta cosa de que es una suerte no no importarle y que no importarle no al mundo y también que es una suerte pues que lo traten como un niño cada vez que viene a España pero es otro de los ejemplos cruciales de como de ahora porque a él mira lo recogió la televisión y tiene ese personaje pero nadie nadie echa cuenta a Raval realmente hablando le puedan poner el nombre en Matadero le puedan poner 80 calles pero él muy bien sabe que no que no tiene ninguna importancia dentro de pensar de la cultura española es una situación muy paradójica es verdad que llueven premios hay muchas editoriales hay muchos teatros pero es verdad que nos falta todavía tejido tejido cultural soporte apoyo de las instituciones ¿cómo ves? ¿cuál es tu opinión? joder ahí siempre estamos en una en una dicotomía porque es verdad que anhelamos siempre esta cosa de la Francia por ejemplo de esa red que es de la política social demócrata francesa se estableció y también establecida según qué aspectos pero en otros aspectos pues en el mundo de la creatividad de las propuestas más radicales experimentales pues tampoco ha sido una gran un gran acierto según qué apoyos institucionales entonces ahí vivimos siempre en una paradoja yo al final he aprendido y esto siempre lo he aprendido con mi querido Pedro G. Romero en el trabajar en las grietas o no a pensar ni que necesitamos más institución ni menos institución aquí es verdad que es una batalla que se dribla en pequeñas en pequeñas guerras y que en algunos momentos puedes aprovechar o aprovecharte dependiendo de tu de tu posición benévola con el Estado y la institución a que sientas pues a que te echen una mano desde una institución u otra siempre hay que recordar que la institución siempre son personas y que cuando tenemos un premio o una un apoyo de una institución siempre se lo tenemos que agradecer a una serie de personas muy poco número de personas no es un reconocimiento estatal diríamos que Angélica Lidl obtuviera el premio que a mí el Reino Sofía me encarga una obra no es un reconocimiento del Estado es un reconocimiento de una institución que está dirigida en ese momento por dos o tres personas y que esas otras personas deciden que encajan dentro del marco de propuesta artística que van a ofrecer pero eso no tiene nada que ver con el reconocimiento institucional ni estatal entonces pues son pequeñas anécdotas yo me las tomo como tal pequeña de la deuda ni me las tomo con gran no me las tomo ni con gran efusividad ni mucho menos pero tampoco las rechazarías como Santi Sierra por ejemplo cuando rechaza el nacional o sea si el Reino Sofía te convoca pues es una forma de trabajar me imagino si a mí el Reino Sofía me convoca y me convoca desde los márgenes y desde la invitación de hacer lo que yo quiera pues precisamente sí pero incluso en la supuesta limitación ¿no? en la supuesta limitación siempre hay grietas en las que uno puede plantear un discurso emancipatorio y radical lógicamente claro todo esto depende de donde cada uno ponga las las alturas de miras sobre esta palabra de la revolución ¿no? pero bueno después esto ya ampliamos mucho más de lo que supone la práctica artística dentro de la institución y si realmente la práctica artística puede servir para eso ¿no? etcétera etcétera si hay un debate si hay otro debate para el Día Mundial de la Poesía se nos escapa así volveremos exactamente y Daniel Herrera desde Estados Unidos nos pregunta ¿para cuándo una ópera? joder ojalá es un formato que me gusta muchísimo he hecho mi pequeño pinito en una opereta contemporánea que estrenamos que estrenamos en Sevilla que ahora haremos si no pasa nada en Valencia en el SEMS con un proyecto un dúo que se llama Proyecto Ocnos de Museo Contemporáneo y es un libreto y es un libreto que está escrito en Polari es esta lengua criptolengua le dicen criptolengua criptolenguaje de la época victoriana la cual yo encarno a un chapero y es un chapero que va leyendo sus diarios con todo tipo de relaciones etcétera cada vez me gusta más me gusta más si lo pasa que claro es un formato muy 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 complejo pero ojalá ojalá con Angélica hemos hablado siempre mucho de qué supone la ópera como estructura si nos está escuchando algún mecenas por favor esta es una ocasión maravillosa para donarlo todo o no o no dependiendo con lo que se quede de la conversación pues vamos a ver me preguntan por aquí también pues la pregunta oficial ¿qué piensas de Rosalía? ah bueno yo de Rosalía le pienso mucho porque es buena amiga y bueno yo lo he dicho mil veces me parece una propuesta necesaria en estos tiempos sí pues ahí cada uno ya que opine por supuesto hablando aprovechando que tenemos a un creador a un creador que gusta de transformarse con cada proyecto pero que sin embargo yo hablando contigo me quedo con la idea de que hay mucha coherencia en todo el trabajo que llevas a cabo es decir hay una especie de línea de flecha que atraviesa todos tus proyectos porque siempre estás hablando un poco de los límites del lumpen dices tú de las capas de marginalidad en el fondo no te o sea tienes la sensación de que tu obra es así de sólida y que va avanzando en realidad con ese núcleo temático o te interesa más modificar completamente todos los elementos yo nunca hablaría de mi obra creo que es una forma de abordar esta cuestión que no tiene que ver mucho conmigo y bueno si hay una especie de actitud que si está latente en todos los proyectos que puedo abordar de una forma u otra pero no sabría decirte cuál realmente tal vez porque claro decir que hay una actitud experimental pues sí pero eso es una abstracción que tampoco nos lleva a aclararnos mucho sobre la cosa y las técnicas que abordo pues algunas tienen que ver otras no tienen nada que ver si respiran algunas cercanas pero otras no la verdad que me costaría decir ahora mismo cuál es el núcleo de todos los proyectos más allá de una actitud espiritual que sí está un poco latente pero que es más difícil de verbalizar por lo menos a mí me cuesta yo creo que cuando ya pase más el tiempo y se vean todos mis trabajos con mucha más distancia creo que se podrá repensar un poco más cuál es mi perspectiva pero yo creo que viendo así las cosas que escriben y tal pues cada cual corta el traje a su medida que es una cosa en un sentido positivo porque cada cual pues puede utilizar o reutilizar mi propuesta a sus intereses pero otros pues claro y también pues serían diferentes discursos que hace al fin y al cabo a la propuesta o las propuestas pues más complejas también más diversas y que nos pueden seguir dando que hacer para seguir pensando y generando Dice Michaud que poco sabe de horticultura cada vez leo yo más sobre lo realmente difícil que es para un artista hablar de su creación para un creador hablar de su trabajo pero sin embargo contigo creo que sí que tienes bastante claro más allá de definir un núcleo por ejemplo creo que sí que te interesa la parte teórica ¿no? de la creación también Sí porque la creación es pensamiento claro entonces claro quien a quien huya de eso está cometiendo un grave error sin duda alguna y mira que eso en la música o en el mundo de la danza hay como dos vertientes como la vertiente muy teórica o la vertiente nada teórica como dos vertientes muy reaccionarias en la danza pasa igual con la parte muy teórica de la danza y la parte nada teórica y al fin y al cabo todo eso se supera haciendo haciendo y haciendo sí sí haciendo así por sí para mí lo teórico es muy muy importante porque es un para mí es un la literatura o teórico la reflexión es un mundo de ideas flagrantes incluso para llevarla a la atracción y todo ese mundo pero a mí me ayuda me ayuda muchísimo sí como punto de apoyo realmente también para ver lo que hacemos claro sí 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 sin duda ¿qué te apetecería compartirnos un poema? leer algún poema y un poema ¿de quién? del que yo quiera de los libros que te he dicho que tengo por aquí por ejemplo exacto venga bueno tengo aquí otro de Antonio Orihuela que será más corto tal vez pero por ejemplo ya que estábamos hablando de Ernesto Cardenal si le hacemos un homenaje fabuloso no sé estos días leí alguna poesía de él así es que son muy largos pero bueno hay un para mí hay un texto en este libro que es crucial que se llama La palabra ya que estamos en la poesía es la cantiga 2 y bueno como Ernesto componía con pequeñas frases y las cambiaba de sitio pues no hay mucho peligro de poder saltarse versos es lo bueno pero bueno así para leeros nada una pequeña cosa en el principio antes del espacio-tiempo era la palabra todo lo que es pues es verdad poema las cosas existen en forma de palabra todo era noche no había sol ni luna ni gente ni animales ni plantas era la palabra palabra amorosa misterio y a la vez expresión de ese misterio el que es y a la vez expresa lo que es cuando en el principio no había todavía nadie él creó las palabras y nos la dio así como la yuca en aquella traducción amarillenta anónima del alemán de una parte del gran libro de Preus que yo encontré en el Museo Ennográfico de Bogotá traducción al español de Preus traduciendo del huitoto al alemán la palabra de sus cantos que él les dio dicen ellos es la misma con que hizo la lluvia hizo llover con su palabra y un tambor los muertos van a una región donde hablan bien las palabras río abajo el río es muy grande allí no han muerto de nuevo y se encuentran bien río abajo sin morir bueno podría continuar es que es muy largo el poema nos dicen por aquí que están de acuerdo contigo en que la respuesta siempre es hacer bonito verbo si si fue la palabra y el primer verbo seguramente sería el verbo hacer si ahora que estamos con la lectura de Cardenal seguramente y por aquí me decían también seguro que conoces los títeres como arte popular y como sabrás también son disruptores has pensado en unir tu creación a los títeres pueden llegar a ser muy heterodoxos nos dice Sonia Zubiaga pues si he coincidido he coincidido con diferentes festivales he coincidido alguna vez con títeres y me parece un mundo wow super super interesante aquí en Madrid se hace un festival de títeres en el teatro Fernan Gómez y la verdad que es fascinante todas las cosas que uno puede ver en ese festival y en otros no es un mundo en el cual he profundizado mucho pero si es verdad que comparto el análisis fíjate que todo el mundo todo el mundo quiere un niño de Elche en su género porque no saben realmente lo que supone un niño de Elche en su género pero bueno yo creo me transmites la sensación de que te llevas bien contigo que creo que es algo importante no sé si me equivoco de vez en cuando sí es que esto sí bueno el escuchar música y el leer me aplaca mucho la verdad está pasiguado ahora ¿no? sí ¿por qué vienes a Madrid con lo bien que es esta en Sevilla? pues precisamente porque opino todo lo contrario ya cambiaras ya cambiaras de opinión eso me dicen la verdad eso me dicen pero ahora estoy en el proceso de enamoramiento de Madrid todo me parece maravilloso de Madrid es una es una buena pareja al principio es verdad eso me han contado eso me han contado ojalá ojalá siga siendo y bueno y todos los madrileños te agradecemos profundamente que estés por aquí esperamos poder verte más pues invitamos a nuestros oyentes de las diferentes zonas a que hagan sus últimas preguntas porque ya entramos en el tobogán de los últimos minutos Arturo Moreno te pregunta de la escena musical española ¿hay algún grupo o artista que admires especialmente? yo es que normalmente escucho en el último tiempo estoy escuchando música antigua toda la gente que escucho la mayoría están muertos no sé por qué entonces de la escena sí claro hay gente que escucho y valoro su propuesta y incluso me puede llegar a emocionar pero no es mi prioridad pero claro tengo a gente que me gusta mucho su propuesta por fortuna gracias a las redes también tenemos acceso a muchísimos estilos a día de hoy sí hay música para todos los gustos en ese sentido no sé si no la he encontrado yo o no tienes página web la están construyendo sí está pero la están construyendo es una página web archivo diríamos donde se pueden ver sí es ninodelche.org o-r-g esto es interesante porque para poder seguir todo este trabajo del que estamos hablando para seguirte el rastro porque redes redes sí que no tienes twitter lo eliminé facebook estoy en el proceso instagram pues solamente lo utilizo para escribir porque este año dije ya estoy muy cansado he sido una persona muy activa en redes y he terminado muy cansado y ahora solamente la utilizo para escribir y la verdad que me está sirviendo para para vomitar ideas y bueno sí sí es como hemos vuelto al blog ¿verdad? hemos vuelto en realidad a los almacenes sí 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 la verdad que sí ahora me está gustando utilizarla desde ahí la verdad pues te voy a agradecer de nuevo que estés con nosotros gracias a todos también por por estar aquí y gracias ámbito cultural por permitirnos compartir este tipo de eventos que los hemos convertido al formato digital porque no teníamos más remedio pero bueno intentaremos cogerle el gustillo sí claro qué remedio ¿no? con el niño de Elche ha sido un placer escucharlo igualmente como pues como persona pensante que que nos ha compartido una serie de ideas que seguro que podemos usar hacer nuestras y aprovechar en nuestro propio trabajo hay muchos te están escuchando muchos alumnos de poesía muchas muchos profesores también y bueno creo que entienden perfectamente que que lo poético va más allá de de la estrofa incluso va mucho más allá de la poesía ¿no? creo que hay sí el acto sí el acto poético es mucho más amplio y paradójico lógicamente ¿no? y es lo que lo hace realmente interesante ¿no? que no solamente es una fórmula estructural dentro de la literatura ¿no? y cuando se entiende eso pues claro descubres un paraíso inagotable ¿estás en buen momento creativo a pesar de que se te habrá cancelado pues casi todo ¿no? pues sí me pilló en Estados Unidos y me tuve que volver me pilló no pude hacer una gira que tenía allí y y ni unos cuantos conciertos que tenía y aparte pues me tenía que cancelar toda la última grabación de mi nuevo disco que va sobre Valdelomar cineasta y entonces bueno ahora mi mayor problemática es pues todos los ensayos presenciales que tenía que hacer pues no los puedo hacer entonces no sé si llegaré pues a las fechas que tenía establecidas pero bueno si no llego pues se cancelará y se y se hará en otro en otro momento la verdad que si eso sí lo más perturbador más allá de lógicamente el problema de salud nos hemos fijado muchos en una frase de un artículo de Albarrico que que también es otra fortuna de tenerlo por aquí y él dice que que la sensación de irrealidad que nos rodea viene de que en realidad es lo primero que nos pasa real estamos viviendo algo real porque nos afecta a todos a la vez y y es verdad que tenemos esa ideología extraña entre sentir que jamás había pasado algo así no sabemos que viene mañana pero eso al fin y al cabo es una actitud propia de la creación también o sea el creador cuando se lanza a un trabajo desconoce completamente lo que va a suceder así que bueno debería debería desconocerlo esto es como escribir libros con tesis o sin tesis ese es un poco ese riesgo ese digamos ese ese precipicio es que el precipicio no es una cosa muy agradable de vivir y más cuando jugamos con el mundo de la salud y de la y bueno y del estado de cosas pero sí el artículo de Albarrico es muy acertado en ese sentido bueno ahí debatimos sobre lo que es la realidad y la realidad y todo eso sí seguimos en realidad dándole vueltas a eso como Agustín García Calvo todavía no está resuelto bueno Agustín estuvo 40 años con su conferencia contra la realidad demostró que no existía y ya pues falleció exactamente nos dice Mauricio Parisi que este día malo lo hemos convertido en un día increíble y nos dice Ana Cubas que seamos agradecidos y merecerá la pena lo dice así en general y me parece un maravilloso final para este encuentro estamos por nuestra parte estamos completamente agradecidos igualmente ha merecido absolutamente la pena así que te vemos pronto en las calles esperamos esperemos con vino cerveza drogas y risas perfecto es un gran final gracias a nuevo y que no sea que no sea largo todo esto y que bueno que venga lo que tenga que venir sí vendrá vendrá lo que sea vendrá sí un fuerte abrazo igual cuidado mucho gracias a todos los que nos habéis acompañado durante esta hora que la luz no se ha ido así que no tiene por qué volver sigue con nosotros gracias Paco adiós chau chao chau 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 chau